Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy tenemos casa llena y estamos muy emocionados porque nos acompaña parte del elenco del que estoy seguro será un exitazo, Shrek el musical. Ya está próximo a estrenarse y el día de hoy están con nosotros nuestros queridos Álvaro Rodríguez, quien será Shrek en este musical. Nos acompaña Máximo Montero, quien será burro, y nos acompaña Carlos Moreira, quien interpretará a Lord Farquaad. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Muy bien, la verdad, emocionados de estar aquí y emocionados de estar a nada de estrenar este proyecto, ¿no? Oigan, cuéntenos de entrada, ¿cuánto tiempo llevan preparándose para Shrek el musical? Ay, que empezamos como en febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. Que más o menos es lo que toma un musical en preparar. Normalmente son entre cinco y siete meses y este pues se ha ido rápido. La verdad es que está como muy seccionado a las cosas que se montan para el baile. Se montan de una manera, las escenas de otra manera y todo el ensamble vocal es con lo que se inicia. Entonces se va rápido. Ya teniendo todo lo vocal, todo lo demás va fluyendo. Es que aparte ya tienen toda la estructura, ¿no? Ya han participado ustedes en varias puestas en escena, en varias obras. Sí, sí, ya. Digo, Álvaro yo creo que es el que ha participado en todas. Sí, bueno, hablando de espacio cónico tenemos diez años, ya casi diez años y ya sabemos cómo hacerle, ¿no? Entonces ya tenemos esa estructura, como tú lo dices, empezamos a montar primero todo lo coral porque sin todas las canciones traducidas al español no podemos montar coreografías, no podemos montar escenas porque un trazo depende de lo que estás diciendo y de que la traducción concuerda con lo que estás haciendo. Un baile depende también. Es teatro musical y es muy diferente a bailar solo en la coreografía. Entonces narras la historia también con el baile. Entonces ya está siendo esa estructura. Montamos coro, luego bailamos y al mismo tiempo vamos montando las escenas. No, es un gran trabajal que se han aventado en estos meses. No me quiero ni imaginar las desveladas que traen encima, la chamba, el trabajo, porque aparte es combinarlo con sus otras actividades de la vida diaria. Pero antes de entrarnos en eso, para la gente que nos esté escuchando, es importante que sepan que montar un musical de esta talla no es nada más decir, oiga, vamos a hacerlo y medio nos juntamos, sino que se requiere tener derechos. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de hablar con la gente de DreamWorks? Si fue difícil, no fue difícil, ¿cómo lo manejaron? Pues te diré que yo no estaba acá cuando me hablaron de que ahora ya tomamos la decisión, pero haber sido en diciembre, tipo inicios de diciembre que yo no estaba acá en Saltillo, y me hablan de que qué onda, qué te parece. Y yo, pues, wow, o sea, me suena muy ambicioso, muy chido. Vamos a ver qué nos llega, ¿no? Porque también hay que ver qué nos llegara la gente que necesitábamos para poder hacerlo. Y después de ahí estuvimos hablando, se compran los derechos a una compañía que tiene, ahora sí, los derechos para poder presentarlo. Ya estuvimos en pláticas, pero sí fue, yo te diría que unos tres meses de pensarle, de darle vueltas, porque teníamos un musical ya comprado y ya proyectado, que ya íbamos a hacer, pero no les voy a decir porque ellos no saben. Pero ya teníamos un musical comprado. Pero estábamos esperando una fecha en específico para lanzarlo, y en eso alguien más lo lanza. Entonces también como que, ah. Pero digo, pues nada, ya teníamos nosotros nuestro colchón grandísimo que era Shrek, y pues nada, pasó tres meses de estarle como dando vueltas, platicar si llega, si no llega alguien que sea Shrek, si no llega alguien que sea burro, si no llega alguien que, ¿qué va a pasar, no? Pero es más o menos eso, es como, y es una discusión entre Omar, Rodrigo, Gustavo, de repente yo también me meto, de que a ver, es que yo creo que esto no, porque no tenemos esto. A ver, Álvaro, ¿qué piensas del baile? Tenemos gente. Entonces sí es complicadito y sí lleva unos tres meses para poder platicarlo y ensamblarlo. Nosotros cuatro, para después ya mandárselos a ellos. Oigan, ¿y cómo llegaron cada uno de ustedes a sus personajes? ¿Cómo fue el proceso de decir, oigan, está este proyecto, vamos a entrarle, no vamos a entrarle, lo que conlleva y demás? ¿Cómo fue para ustedes encarnarlo? En lo personal, yo sí les voy a ser bien sincero, yo desde que vi que era Shrek, yo dije, quiero ser Lord Farquaad. Y preparé mis canciones y preparé todo para ser Lord Farquaad. Yo creo que la única vez que me ha sucedido, como te comentaba hace rato, fuera del aire, yo he participado en, es mi cuarto musical con ellos, en todos los anteriores siempre decía como, ah, me encanta el proyecto, quiero estar ahí, ah, me encanta el proyecto, quiero estar ahí. ¿De qué? No sé, de lo que haya, de lo que ellos vean que yo puedo ser, porque yo les tengo muchísima fe al trabajo que hacen ellos. Pero en esta ocasión, si te soy bien sincero, yo quería ser Lord Farquaad. O sea, sí, desde el momento uno, era como mi ambición. ¿Y por qué, compadre, leíste el guión, o por el personaje en sí que veías en la película? A mí me encanta mucho la película, me encanta la película, es un Farquaad un poco distinto al del musical, tienen dos personalidades un poco distintas. En construcción del personaje, yo intenté hacer una mezcla de los dos, pero a mí me encanta la película, me hacen los diálogos, y yo creo que mi escena favorita es la de los botones de gomita, entonces quería estar ahí, quería ser el que le arrancara los botones de gomita. A la galleta. Oye, qué a todo dar, y qué interesante, ¿eh? Que aparte ya lo tenías visualizado y dijiste, por aquí le quiero dar, y que se presentó la oportunidad para que, pues ya la próxima semana, en unos días, ya lo estés interpretando, y que todos podamos ser testigos de ese trabajo. Y en cuanto a ti, Máximo, ¿cómo fue? Ay, no, es que para mí fue un batallar, de verdad, porque yo también quería ser Lord Farquaad. Tenía mis dos opciones, que hablar Farquaad o burro, pero lo que más me quitaba el sueño es que ya no estoy haciendo a un personaje que es humano, estoy haciendo a un personaje que es una caricatura, que es un personaje animado. Dije, ok, los dos personajes me exigen demasiada información, y esa información que tengo que procesar yo en mi casa, de que, ok, qué voz va a tener, cómo va a moverse, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar. Y dije, ok, tengo dos opciones, porque sí pude tener la oportunidad de presentar callback para tanto Lord Farquaad como para burro, y dije, tengo dos opciones, o me concentro en uno, o no me concentro en ninguno. Entonces agarré a burro como mi fuerte, y en el momento de presentar el callback, me sentí, pues, un poco sacado de mi zona de confort, porque nunca había hecho un personaje que fuera tan movido, que fuera tan, pues sí, que no dejara de moverse, que estuviera todo el tiempo reaccionando, estuviera haciendo siempre algo. Entonces, cuando ya me entero de que soy burro, no, pues, yo sentí un momento de satisfacción de que, ah, ok, fueron dos semanas en las que me estuve, pues, entrando en todo esto y tuvo frutos, ¿no? Y ahora que estoy en todo el montaje de burro, pues, también tuve algunas fallas, porque, por ejemplo, yo soy malísimo con mi adicción, tengo muy mala adicción. Entonces, pues, la cosa es que me fueron retando, me fueron retando, me fueron retando, me fueron retando, y burro, honestamente, ahorita lo estoy abrazando bastante por eso mismo, porque me sacó de mi zona de confort completamente. Y que es bellísimo, ¿no?, salirte de esa zona. Al principio es complicado y existe mucha incertidumbre, pero ya una vez que se supera, dices, caray, qué bueno que me fui por este rumbo. Sí, no, está bonito, yo quiero mucho a burro, la verdad. Ay, es que es icónico también de la película. Que son unos zapatos muy grandes de llenar, de verdad. O sea, tanto en la película como en el musical, no, 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 el actor Eugenio Derbez, con su voz, con la adaptación que hizo del guión de la película a la adaptación de Latinoamérica. Dije, no, son unos zapatos muy, muy grandes de llenar, pero a él le estoy echando granitas, seguro que le va a gustar bastante. No, a qué todo era. Estoy seguro que vamos a estar encantados con sus actuaciones. Y en cuanto a ti, Álvaro, porque además de ser la mente que está detrás de toda la creación, todo lo que no alcanzamos a ver en escena, también vas a interpretar al personaje principal, a Shrek. ¿Cómo fue para ti todo este proceso? Pues, chido, ¿sabes que siempre he sido como el malo en los musicales? O sea, vaya que, o soy la parte cómica, o sea, era un protagonista cómico como en Gómez Adams, Homero Adams, o como Edna Thornblatt en Hairspray, como esos personajes como muy así, ¿no? Pero al final siguen siendo humanos. Y antes de eso, era el niño rebelde de la escuela, cuando era más pequeño, y antes Javert en Los Miserables. Y entonces, o sea, como que eran personajes siempre en el otro lado, como en el otro extremo, ¿no? Y Shrek, al final es muy humano, aunque sea un ogro. Y ha sido como difícil, la voz, como buscar la voz. La corporalidad es extraña. O sea, cómo se mueve, intentar, y te lo juro que sigo descubriendo. O sea, ayer me quedé como una de la mañana viendo todavía cómo se mueve el actor, cómo se mueve la caricatura. Hoy en la mañana estuve haciendo todavía un poquito de research. Porque hay cositas que vas agarrando, ¿no? Cómo mueve un dedo, cómo se mueve, cómo hace la cara. O sea, entonces, ha sido como retador. No sabía qué estaba pasando. Tomé un curso con la persona que hizo la voz de Shrek en la película del doblaje latino. ¡Órale! Y súper cool. Me dio algunos tips y tal, pero a ver, que una cosa de cuatro horas. Pero algo me sirvió. Y ha sido padre. Hoy en la mañana estaba cantando. Y decía, tengo que mezclar cómo hablo y cómo canto. Porque no es lo mismo. O sea, tienes que darle esa intención cuando estás cantando, que se escuche como la misma persona que está hablando. Entonces, es complicado. Y nos presentamos en dos días. Entonces, sigues descubriendo. Sigues descubriendo. Y sigues... Y creo que tu momento donde decir, ya estoy listo, es tipo, estoy ahí. O sea, no puedo decir ahorita que estoy listo. Porque yo creo que el momento es cuando esté en la segunda llamada, en el escenario y adentro. Ahí es, ya estoy listo para hacer lo que he construido. Y que no te puedo decir que está mi shock perfecto ahora. Pero de que va a estar, va a estar. Porque ya es un cúmulo de demasiadas cosas. Oigan, y es que eso es un punto bien interesante que tal vez no alcanzamos a comprender al 100%. Quienes no hemos tenido la oportunidad de estar arriba de un escenario que es que nunca vas a estar preparado al 100%. Siempre existe este factor humano y de lo que pueda pasar sobre la escena. ¿Cómo manejan ustedes los nervios que se puedan llegar a presentar? Ay, yo soy bien en lo juan. Pero es una cosa. Es que yo soy de aprenderme las cosas. Bueno, siempre he sido enojón. Pero, a ver, ahí va. Yo soy como de aprenderme las cosas muy exactas. Porque, no muy exactas, pero trato de que todo vaya muy apegado a alguien. Si alguien no me dice la palabra que es clave. Y valió muerto. Y en los ensayos, me quedo como de que... Ah, y no lo digo. Porque quiero obligar a que lo hagan. Pero, obviamente, si eso pasa en escena... Resuelves. Lo tienes que resolver. Y me ha pasado. Emiliano, al principio no entendía nada de lo que decía. Yo decía, God, ¿qué está diciendo? Oh, God. Pero vas... Entonces, ya de repente ensayé con el otro burro, porque somos dos elencos. Ok. Este... Dije, ah, bueno, va por ahí. Entonces, ya como que quería yo escuchar a Emiliano como escuchaba a Roberto. Y pues, no iba a suceder. Cada quien tenía lo suyo. Y esa conexión la tenemos que crear nosotros nada más. O sea, son dos elencos. Pero si se rompe el piel o me rompo el pie yo, tiene que entrar a otro alquite. Y para eso, es eso de acostumbrarte a improvisar. Porque no sabes. Cada quien tiene un ritmo diferente. Entonces, si ha sido un poquito complicado, porque luego a veces Emiliano no puede ensayar, o ya no puede ensayar, o alguien no puede ensayar. Y empezamos a hacer una mezcladera de elencos. De elencos. Para correr. Y el ritmo es distinto. Y el ritmo es muy distinto. Muy, muy distinto. Comparto el personaje con Ro. Sí. Que también es Shrek. Y es un Shrek muy diferente. Somos muy diferentes. Y creo que hemos tratado como de... Porque nos juntamos a ensayar juntos. O sea, vaya, hemos tenido nuestros ensayos juntos. Después, oye, ¿qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto? Pero al final, cada quien va a hacer algo bien diferente. Y es complicadito. Yo creo que ha sido retador esa parte. Yo nunca había compartido papel con nadie. Entonces, sí, no me gusta. No me gustaba. Pero al final, Rodrigo es mi amigo. Y es espacio. Y somos espacio. Y los dos somos dos pilares de espacio, ¿sabes? Entonces, era como, güey, va a salir porque va a salir. No estaba para nosotros. Porque luego la gente eso decía, es que hicieron un Shrek para Rodrigo y para Álvaro. No. O sea, hay una audición abierta. Y si tú hubieras ido y hubieras quedado, pues, quédate con Shrek. Yo me encargo de las coreografías. Y no anduviera corriendo ahorita. Las coreografías y mi prostético y mi... O sea, no. Igual, Rodrigo, tiene mil cosas que hacer ahora por eso. Bueno, ahora se le complicó. Porque estamos con producción ahorita. Entonces, pero al final se dio y es algo bien chido. Creo que es una experiencia bien padre que la podamos compartir. Y aparte Shrek, o sea, que creo que... O sea, hablando de musicales es guau. O sea, Shrek es... Sí. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hay una persona caracterizada así? No sé. Digo, ya me quiero ver entero. Ya estamos a tan solo unos días de que se estrene para poderlo ver, para poderlo disfrutar, para podernos reír, para poder llorar y para poder aprender junto con ustedes, con sus actuaciones. Pero ya lo mencionaban al principio que esto requiere de muchísimo trabajo, de mucha preparación, horas y horas para aprenderse las canciones, las coreografías, construir sus propios personajes, cómo les quieren dar vida a ustedes arriba del escenario. ¿Cómo combinan esto con sus actividades diarias? Pues, con esfuerzo. Sí, yo creo que... Sí, ahorita, días antes de estrenar, yo creo que todos estamos en el mismo canal de todo el elenco. Todos ya estamos fatigados. No quiero usar la palabra cansados, porque quizás suena como que estás cansado de hacer esto. Pero no, estamos cansados físicamente. Sí, es mucho esfuerzo, mucha dedicación. Yo tendría toda la tranquilidad del mundo para las 7 de la tarde de ponerme a ver un partido de fútbol mientras me acuesto en el sillón, pero no quiero. No quiero porque justo este esfuerzo vale la pena. Entonces, cuando encuentras ese algo, ese hobby, esa actividad que te apasiona y que te gusta, buscas compaginarla con las otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí, yo sé que al otro día me tengo que despertar y ponerme a trabajar, pero al final, el día de... No mañana, pero el día de pasado mañana, cuando se escuche el aplauso, sé que todos vamos a saber que ese esfuerzo valió la pena, ¿no? Que ese despertarte temprano para trabajar y salir del trabajo y no poder llegar a tu casa e irte directo al ensayo, porque tenemos muchos compañeros que pasa eso. O sea, que incluso algunos dicen, oye, ¿saben qué? Disculpen, me voy a llevar unos minutos tarde porque vengo directo del trabajo. Entonces, ese tipo de cosas es un esfuerzo que se tiene que hacer. Yo creo que no tiene mayor ciencia decir cómo le hacen esforzándote y acomodando tus horarios como se pueda. Porque de que es un esfuerzo, es un esfuerzo. ¿Cómo te fue, Máximo, tratando de combinar todo esto? La verdad es que eso sí, no puedo mentir. La verdad es que no fue tan complicado de mi parte. La verdad es que en mi trabajo han sido bastante accesibles en cuestión de cómo trabajamos puros chavos. Pues son muy accesibles a las ambiciones que tiene cada quien, ¿no? En mi trabajo, pues, así como hay baristas y cocineros, pues también hay actores, también hay modelos, hay DJs. Entonces, la chica esta que es nuestra jefa, vaya, pues siempre nos ha dicho de que, ¿saben qué? Si es para ustedes lo que necesitan tomarse un día o salir antes, es para ustedes, para ambiciones que tengan, háganlo con toda la facilidad del mundo. Siempre nos han, bueno, nos empujan, ¿no?, hacia eso. Y con ella me he entendido muy bien el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Pues, tengo que ir a Shrek o, ¿sabes qué? Hoy sábado, déjame salir un poquito antes para poder llegar a mi casa a comer y me ensayo porque tengo deseo de 5 a 10, etcétera. Me dice, sí, sin ningún problema. O sea, han sido muy accesibles con eso. Gracias. Agradezco bastante. Sí, este, pero, no te voy a mentir, también es cansado. O sea, como te comentaba, Burro se mueve mucho. Burro todo el tiempo está moviéndose. Burro está reaccionando todo el tiempo. Entonces, para mí, igual que Álvaro, pues, siempre había sido como un villano. O siempre había sido como ese tipo de personaje un poco más tranquilo. Y, pues, de repente, pues, sí, estaba saliendo de ensayos todos los días de 8 a 10 y media y, de repente, salgo un poquito y, ay, me tengo que dormir tarde. Ay, me tengo que levantar temprano. Bueno, pero me emociona el hecho de decir de que, ay, ya me levanté. Ok, voy a trabajar y saliendo, ya sé qué voy a hacer para pensar en Shrek. Ya sé a qué hora voy a llegar a Shrek. Ya sé que, o sea, me motiva como quiera el hecho de decir de que, ok, ya quiero hacer el trabajo porque ya, quiero Shrek. Quiero salirme a ensayar. Quiero ver a mis amigos. Quiero convivir con ellos. Quiero reírme. Quiero, incluso hasta, creo, hasta fallar en el ensayo, ¿no? O sea, fallas y te ríes y jaja y ya pasa un momento de nuevo. O sea, son pequeñas cositas tan bonitas que vives en un montaje de un musical y más con tus amigos, que es, en nuestro caso, quiero decir, hablar por nosotros tres, que hacemos musicales con nuestros amigos. Que nos podemos agarrar de las greñas todo el ensayo, pero salimos y, ay, ya, pasó. Somos actores, somos personas, ¿no? Entonces, está chido, la verdad. El congeniar mi trabajo o, bueno, mi vida fuera de los musicales con esto, yo lo tomaría más como un desestrés. Es mi momento de liberación. Sí, porque, o sea, sí, siento que todos vamos y en ese momento una escena que nos permite sacar todo lo que tenemos adentro, lo hacemos con toda la banda del mundo y sale muy bonito. Oigan, ¿y cómo fue su contacto de entrada con el mundo artístico? Porque cada uno se dedica a temas diferentes, pero también están involucrados con el ámbito de la actuación, con la música, con la cantada, con las coreografías, con todo lo que tiene que ver una puesta en escena. Oigan, ¿cómo fue su contacto para decir, caray, oigan, también me gusta hacer esto, también es un hobby, también es una pasión que la quiero integrar a mi vida? Oigan, yo empecé mi papá, o sea, mi papá es músico, entonces yo crecí escuchando música y siempre quise y siempre quise, entonces justo hoy venía hablando con mi papá y, a ver, empecé a bailar a los seis años. Vengo con ellos, tengo treinta y dos, no sé cuántos son. Hace veintiséis años empecé a subirme en escenario. Y a él no le gustaba y no quería. Y le digo, mira, ahorita andan conmigo buscando cosas que necesito para mí, ¿sabes? Entonces, sí, mi acercamiento totalmente fue mi papá, o sea, que aunque no quería, como quiera me empujaba, ¿sabes? Así que, bueno, pues, si te gusta, pues va, o sea, no te voy a decir que no, pero no estoy de acuerdo, vete. Y así yo empecé. Y eran cosas grandes. Habría conciertos de Tatiana, había conciertos de Odisea Burbujas, cosas de niños, me encargaba yo mucho como de esa parte. Mi papá, mi mamá me movían. Y tenía un grupo de niñas que bailaban conmigo y yo cantaba y tal. Entonces empecé muy chiquito y ya no me moví. O sea, y le acabé de mandar un mensaje a Leti Rodarte y le puse que, oye, le mandé unas fotos de un musical que hice con ella hace mucho y le digo, es que esto parecía que no iba a llegar a más y veo dónde estoy. O sea, sigo haciéndolo después de mucho tiempo. Entonces yo empecé por mi papá y nunca me soltaron ellos y ahí me quedé. Oye, perdón, ¿se puede saber por qué al principio tal vez no quería tanto tu papá a pesar de que él sí era músico? Pues porque dice que me iba a morir de hambre. Pero le digo, pero pues aquí andamos vivos todavía. O sea, él y yo, y me sigue dando dinero ahorita a mis 32 años. Entonces le digo, no te moriste de hambre y yo no me morí de hambre tampoco. Y que lo hacía en una genuina preocupación por ti y por tu futuro y demás. Pero qué padre que como quiera así te estaba impulsando y ahí está el resultado. Sí, sí, sí. A la fecha lo sigues haciendo y está espectacular el trabajo que se está realizando. Sí, ahí vamos, ahí vamos construyendo. Y cambiándole a la generación eso. También esa idea de, yo les digo a las mamás de mis alumnos más chiquitos, así que, o sea, pues apóyalo, porque pues puedes puntar. O sea, hay gente que tú ves que sí puedes puntar. Mi papá yo creo que, no que no creyera en mí. Había otras cosas. Sí. A lo mejor personales. Llegué a un programa de estos como Código Fama, a un filtro. Y solo recuerdo que me han dicho, oye, vámonos, mi papá, vámonos. Y yo no supe qué pasó adentro, yo no supe qué pasó acá, solo me sacaron. Entonces, yo no sé si, qué más había ya, pero yo ahorita le digo a la gente, si tu niño empieza desde chiquito y tiene madera, empújalo hasta donde llegues, oye, se va a hartar a lo mejor, o a lo mejor no se va a hartar. Y a lo mejor va a decir, ya quiero jugar fútbol. O ya quiero jugar béisbol, como Carlos, todos los fines de semana que va y canta y luego va a jugar béisbol. No sabes, pero empújalos a ver hasta donde llega, porque hay gente como él que hace música, gente que es el que canta, pero en la mañana tiene una escuela o trabaja en una escuela o tal, ¿sabes? Entonces, creo que nada más es, si tienen el primer acercamiento y les gusta, empújalo. Para adelante, ¿no? Y como dijo Jim Carrey en una entrevista que él se dio cuenta con su papá, que su papá nunca se dedicó a la comedia, a pesar de que era un extraordinario comediante, porque decía que él pensaba que se iba a morir de hambre. Y que Jim Carrey después, siendo el comediante que es y lo exitoso que es, dice, yo me di cuenta con mi papá que también puedes fracasar haciendo algo que no te gusta. Entonces, mejor haz lo que te gusta. Si fracasas, pues ni modo, lo hiciste en la raya y haciendo lo que te apasiona. Y aparte, es un mundo diferente ahorita en donde hay muchísimas posibilidades. Entonces, sí, es un buen mensaje para la gente que nos está escuchando y que tal vez haya escuchado alguna vez esa idea que todavía está por ahí, que te vas a morir de hambre. No, al contrario, hay muchísimas posibilidades y se puede combinar también con otras cosas además. Carlos, ¿cómo fue tu acercamiento? En mi caso, a mí, bueno, yo creo que mi primer acercamiento con la música, mi abuelo tocaba mucho la guitarra, tengo un tío que también tocaba la guitarra. Parte de la familia de mi mamá todos eran músicos aficionados, ¿verdad? No profesionales, pero sí de esos que les encantaba, que tenían la música muy dentro de ellos. Entonces, siempre estuve como en ese contacto, pero nunca me llamó la atención como tal. Fue hasta, yo creo que secundaria, cuando en el colegio te obligaban a meterte a algún club y yo me metí a Rondaya, me enseñé a tocar guitarra a un tío, pero luego, ahí por conflictos con los de Rondaya, con el maestro, me separo un poquito y dejo un pauso de la música. Empiezo a tocar guitarra y a cantar en mi cuarto, sin público, sin nadie, y me gustaba, pero nadie me escuchaba cantar. Entonces, después empiezo a animarme un poquito a poquito con los carajoques y esto. Pero también, muy dentro de mi burbuja, ¿no? Y es ya de grande, ya a punto de egresar de abogado, cuando un día mi mamá llega a la casa y me dice, oye, ¿sabes qué? Me metí a clases de canto. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo que te metiste a clases de canto? Y me dice, sí, aquí cerquita, en Pedro Figueroa. Y le dije, híjole, ¿y cuándo vas? Me dijo, mañana. Le dije, voy contigo. Y me dice, sí. Y le digo, sí, voy contigo. No, pues está bien. Y la verdad, tanto mi mamá como mi papá siempre me han apoyado en cualquier idea que tengo. Siempre me han apoyado un montón y les agradezco un chorro. Y fue justo ahí, yo creo que esa vez que fui, que mi mamá dijo, entra un mes, yo te lo pago. Entra, ve en la siguiente clase. Y empecé a ir y me gustó. Me gustó, me gustó cantar, me gustó aprender a cantar, porque creo yo que todos podemos cantar si encontramos nuestros registros de voz correctos, nuestro tipo de voz y nuestras canciones. Entonces empiezas a disfrutarlo. Empiezas a disfrutarlo y empecé a salir de esa burbuja en la que yo solo estaba metido. Y es justo cuando veo que, bueno, cuando mi esposa me dice, en ese tiempo éramos novios, me dice, oye, voy a audicionar para un musical con espacio escénico. ¿Quieres ir? Y le dije, la verdad, no. ¿Por qué? Porque no conozco, nunca he visto espacio escénico. Y dos, era Brin Guirón. Era mucho como de porristas y cosas así. Dije, no es como mi estilo, no conozco el musical, sinceramente. No, yo te veo, yo te echo porras. Y ella va y se presenta, voy a verlo y me encantó. Me encantó el trabajo que hicieron. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Porque soy musical, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y fue rent. Y entonces ahí fue cuando ya me puse a prepararme como tal para presentarme y para acercarme al mundo del teatro musical. O sea, mi acercamiento con la música fueron clases de canto muy buenas. O sea, me encantaron las clases de canto. Me gustó cantar porque eso es típico de que te llevan a un recital, ¿no? Al final del curso o algo así. Y te toca cantar enfrente del público. Y entonces ese fue mi primer acercamiento. Y ya después de eso es cuando encuentro la audición con espacio escénico. Digo, es algo que me gusta. O sea, y aquí yo quiero aprovechar lo que estás platicando. Es decir, es bueno para la música o para esto, para esto. Inténtenlo. De verdad, a nosotros nos encanta ver esta mezcla de ambiciones, podríamos llamarlas, que existen en espacio escénico. Hay gente como yo o como mi esposa que vamos para liberarnos un poquito del estrés, como decías ahorita, para relajarte, para sentirte parte de algo también. En mi caso, hacer teatro musical me ayudó mucho a ser más desenvuelto. A mí siempre me ha gustado hablar en público, pero también siempre he sido muy introvertido. Entonces, el encontrar el teatro me ayudó a abrirme más. Aún sigo siendo de los más introvertidos dentro de espacio, pero me ha ayudado un montón. Soy una persona totalmente distinta hace seis años. Entonces, está padre que hay gente que lo ve de esa forma. Y ves a otros que dicen, el día de mañana me quiero ir a Ciudad de México para intentar encontrar suerte allá. Y yo espero y les deseo de todo corazón que todos ellos que tienen esa mentalidad, tanto en espacio como en cualquier lugar de Saltillo, que triunfen. Pero está muy padre encontrarte con ese tipo de gente porque encuentras que aun cuando tienes ambiciones distintas, el amor por la música te une. Así como el que lo hace por presentarse en el teatro y que vayan a verlo sus amigos, como el que está deseando el día de mañana triunfar y que lo vayan a ver un montón de desconocidos. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de este proceso, ¿no? Que a todo dar. Y Máximo, contigo, ¿cómo fue? Pues igual que a la hora por mi papá. Papá también, él es músico. Él tuvo su cierto reconocimiento en Oaxaca. Tocó con muchos artistas y yo desde muy chiquito siempre he estado ahí. Y una vez, a mí de chiquito, que ahorita no tanto, ¿verdad? Pero ahorita, de chiquito, me gustaba mucho bailar. Me encantaba bailar y me encantaba bailar como Michael Jackson. Mi papá me compró mi grabadora, me compró una laptop, me compró todos los discos de Michael Jackson. Y me dijo, si te gusta bailar, baila, vale. Y una vez en un concierto de él, en un teatro, me dijo, ¿por qué no me hables bailando como Michael Jackson? Yo tenía, no me acuerdo. La verdad, no sé decirte. Pero yo llegué y bailé como Michael Jackson y estaba ayudando a mis mejores pasos, a los prohibidos y todo. Y el recibir por primera vez un aplauso o un grito o lo que sea, me dijo a mí de chiquito el hecho de decirte que yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero vivir para el público, ¿sabes? Quiero vivir para el público. Después me metieron a una orquesta a tocar violín. No me gustó. No me gustó para nada. Pero no tanto que me gustara porque no me gustaba el violín, sino porque yo entraba a la escuela de ocho a tres y a las cuatro tenía que estar en la orquesta y salía hasta las ocho. Entonces no me quedaba ni tiempo ni para jugar, ni para estar con mis amigos. No viví esa parte de esa etapa de escuela por estar remitido en ensayos todos los días. Decidió salirme y me retiré de la música al cien por ciento. O sea, dije, yo quiero vivir mi etapa como, porque ya estaba entrando a la secundaria. Entonces yo quiero vivir mi etapa como adolescente. Claro. Quiero vivir esto, o sea, así, vivir o no. O sea, quiero vivir esto. Mi papá siempre de que, eh, pero pues está la guitarra, agárrala. Y yo, no, no, estoy bien. Oye, ¿quieres ir a cantar? No, no, no quiero. Y ya después pasa el tiempo de que yo me vengo aquí a Saltillo. Yo soy de Puerto Escondido, Oaxaca. Ah, ok. Me vengo aquí a Saltillo. Y pues empecé a salir con una chica. Hacía teatro musical con el espado escénico. Y me dijo, ¿por qué no audicionas para un musical? Yo sé que tú cantas. Y yo, sí, pero es eso. Y me dijo, no, ¿por qué no audicionas? Y yo, la neta, no, no, no. O sea, no me veo haciendo teatro musical. No, no, no me veo. Y me dice, ándale, ándale. Fueron como mucho tiempo de estarme molestando con audicionar porque ya estaba Headers cerca de... Estaba... Estaba... Estaba así, pero me recuerdo que ya, o sea, ya déjame, ya no quiero audicionar. Le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Llame a un musical y si me gusta, a la que tú quieras audiciona. Si me gusta, ahora le va. Me llevo un musical, quedé fascinado con un actor que ahorita es mi alternante en Shrek. Ok. Y dije, sí, 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 voy a audicionar. Y adicioné, quedé en Headers y de ahí ya no me volví a mover. También por lo mismo de todo lo que he aprendido en el teatro musical de cantar, como desenvolverse en el escenario, etcétera. Fue lo que también me llevó a volver a agarrar los instrumentos y a volver a ir a los caroques también. O, ¿sabes qué? Ahora quiero componer, ahora quiero hacer música. Bueno, ahora quiero organizar mis shows, ahora quiero tocar en vivo. Entonces, me gustaría poder decirte que todo esto artístico viene desde mi papá, desde chiquito. Pero la verdad es que yo creo que yo empecé a amar todo lo del arte hasta que llegué aquí a Saltillo, hasta que empecé a hacer teatro. Porque hasta fue, lo sentí más natural, lo sentí más genuino, más honesto. Entonces, ese fue, creo que yo diría que a partir de hace cinco años, casi seis, es cuando empecé yo a de verdad querer dedicarme al arte. ¡Guau! ¡Qué gran historia! Y gracias a todas aquellas personas que han influenciado de manera consciente o inconsciente a otras personas para que hoy se dediquen a esta pasión y que nos puedan regalar su talento y su trabajo arriba de un escenario como lo será en unos días a través de Shrek. Porque no lo sabemos cómo se van organizando, cada quien tiene su propia historia, pero al final de cuentas, todas ellas los han llevado a que formen un grupo espectacular y todos podamos ser testigos. ¿Qué día es el estreno? 24 de julio a las 4 de la tarde y luego 8. Ese día acá él tiene su estreno, uno a las 4 y uno a las 8 de la noche. Y luego tenemos función 25. Igual. Igual 4 y 8 de la noche, pero están cambiadas. Ahora los de la noche hacen los de la tarde, los de la tarde, los de la noche. Ok, entonces es el 24 el estreno y el 25. ¿Habrá más fechas? Ay, pues ojalá. ¿Sabes qué ha pasado algo? Que, mira, la gente en Saltillo es súper, o sea, yo me doy cuenta que somos muy bien decididosos para hacer algo. O sea, yo no entiendo cómo viene Luis Miguel y hay boletos. Sí. O sea, yo no entiendo eso. Pero entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a vender ya los boletos de Shrek y no sé qué. Y entonces, los anuncias y tú le dices a tus amigos y los van a vender. Y nadie te pide. Nadie te pide. Yo, bueno, yo vendí como un 120 boletos, se me hace, no sé, entre mis compras. Y gente del trabajo y tal. Pero hoy que me empezó a mandar gente que fue a pedir. Las primeras funciones de estreno son dentro del Festival Internacional de las Artes de Saltillo. Ah, pero bueno. Entonces, son funciones que son gratuitas para la gente. Ajá. Y la gente fue a pedir boletos. Entonces, están informados de las 5 de la mañana y me mandan videos y yo me despierto en la mañana y dije, ¿cómo? Entonces, yo empecé a subir a mi Instagram y entonces la gente me empezó a pedir, oye, tienes boletos, tienes boletos. La gente ve que estás ahí y quieren boletos. Entonces, yo me empecé, pues ya no hay. Este, pero somos bien decidiosos con las fechas. Pues es que no sé, es, es, Espacio Cénico es una compañía independiente, ¿sí? Y somos 4 personas y, pues el dinero no se da en los árboles. Y es una inversión muy grande, ¿no? Que ahí va Rodrigo y ahí va Omar y ahí va Gustavo, ¿sabes? Como él. Entonces, aventarte una función, o sea, un día de función implica un gasto grandísimo dentro de microfonía, luces, teatro. Sí. Es demasiado. Entonces, digo, pero ahí están las cosas. Entonces, si alguien, si alguien se animara a decir, pues va, a ver, ahí está, no sé, tanto para el teatro, o no sé, vaya, a lo que voy. Siempre hay maneras, ¿no? Y la cosa es, nosotros lo vamos a hacer siempre porque, bueno, esto lo hacemos porque lo amamos, ¿no? Y el día que se nos presente la oportunidad de estar en el escenario nos vamos a subir. Sí. Entonces, siempre va a ser la disposición por parte de nosotros. Entonces, nada más hay que encontrar la manera. O a lo mejor sí, digo, no nos hemos sentado a platicar nosotros cuatro porque, pues, hemos andado así, ¿no? Sí, ¿no? Corriendo para que todo pueda salir. Pero quizás sí, digo, no, yo no lo veo loco. Habría que hablar con Rodrigo que luego es quien dice sí o no. Pero no lo veo loco. O sea, ya estamos ahí, ya está todo. Un día más. Porque de verdad la gente lo pide, o sea. Claro. De verdad que yo dije, no, no, la gente no, o sea, yo tengo mi Instagram hoy lleno de porque me puse a subir un chorro de cosas y tengo lleno de mensajes. Entonces, estaría chido. Estaría chido porque eso es lo malo en Saltillo. No es lo malo. Es un issue o algo que sucede en Saltillo. Montas algo por siete meses, ya sea cualquier compañía, nosotros, una escuela, montas por un semestre un musical y te presentas dos días. Porque es caro, es una ciudad que no es plaza para poder presentar. Entonces, pues, esperamos que suceda lo mejor. Estaría bien cool. Hombre, y ojalá que sí. Estamos seguros que va a haber una gran respuesta, como ya lo está viendo por parte del público. Y que sean ellos mismos los que les estén pidiendo, exigiendo una fecha más para que más personas lo puedan disfrutar. Y a la raza que nos está escuchando, no dejemos todo para última hora. Si ya están ahí, pues, hay que aprovechar y tratar de conseguir estos boletos, de impulsar todo este talento que existe. Porque hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y además es una obra de altísima, de primera calidad, de primer nivel. Entonces, se va a presentar aquí para nosotros. Hay que aprovechar estos espacios para que también se pueda dar lugar a que después tengamos todavía más. Que vaya creciendo todo este ámbito artístico y cultural. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la gente de Shrek en esta puesta en escena? ¿Se van a reír? ¿Van a tener mensajes? ¿Van a ayudar, tal vez? Yo creo que pueden esperar todo. De verdad, les va a encantar. Si les gusta la película, de verdad van a encontrar, como decía ahorita mi compañero Máximo, es el complemento perfecto de la película. No es de, ah, pero la película ya me la sé ya para que lo veo. No, te vas a enterar de cosas extra. Vas a verla desde otro punto de vista. Además, un mensaje muy bonito, muchísimas risas y vaya, canciones hermosas. Sí, no te imaginas. O sea, justo hay cosas que vas descubriendo de cada personaje. El por qué, o sea, entiendes el por qué es así, ¿no? En el musical tiene mucho, hay como esa parte, como ese background de cada uno de los personajes. Y entiendes muchas cosas. Yo me identifico en Chorro con Shrek por eso. O sea, platicaba con Rodrigo y digo, güey, es nuestra historia, güey. O sea, morro. O sea, porque la neta, o sea, vas descubriendo todo lo que le ha pasado al niño ogro y cómo llegó y creció, pero porque es así, porque es duro, porque es, pero en realidad es una persona. Y el mensaje es bien bonito y justo dice eso, lo esencial no siempre es bello. Entonces, ya, ya cantando esa canción, porque hoy venía cantando. Y dije, guau con lo que dice, al final la última canción es el final. Y es algo, lo especial, lo especial no siempre es bello. Y eso es Shrek, o sea, es la rudeza de una persona, puede ser, o sea, lo puedes transformar a una persona, al ogro, a lo que quieras. Pero aquí estoy, güey, estoy para ti y encontré a dónde amar y el amor y al final el amor te va a llevar a ta, ta, ta. O sea, y no sé, creo que es un mensaje súper bonito. A mí no me gustaba Shrek, o sea, a ver. La película. O sea, tipo, la vi, pero mi papá se caga de risa, perdón, se muere de risa cuando ve eso. Y yo decía, es que ¿por qué se ríe así? Pero porque a mí no me gustan las caricaturas o las películas, tengo como un humor muy raro. Entonces, empecé a ver Shrek. Y a mí cualquier cosa me da risa ahora de Shrek, sabes, y vas entendiéndolo. Entonces, van a ver esa otra parte. Hay gente que canta. O sea, talento, de verdad, es que, o sea, las voces te las fionas. Rodrigo cantando. Digo, para mí Rodrigo es de mis cantantes favoritos en Saltillo. A gente, o sea, ellos cantando. Hay gente demasiado preparada. Entonces, van a ver gente arriba que se preparó para hacer lo que está haciendo. Sí. Y se van a morir de risa todo el tiempo. No, María, estamos bien ansiosos por poderlos ver a todos en escena. Máximo, ¿tú qué crees que se va a llevar la gente? ¿Qué pueden esperar de la obra? No, yo sí siento que se va a quedar muy picada. Muy, muy picada. Sí, ahorita que ya se agotaron los boletos del primer día de funciones, están exigiendo otra fecha saliendo de esa función, ¿no? Nos van a exigir con más ganas que haya otras. Sí, la verdad es que está muy bonito. Muy bonito y me gustó mucho también la hora que estábamos hablando sobre cómo cada quien llegó a este punto, ¿no? Que son historias muy diferentes. Pero también como dice Álvaro de que lo especial no siempre es bello, también voy a este punto de que ser especiales es lo que nos da valor. Que es otro mensaje que tiene también en Shrek, ¿no? Esto de que de verdad todos somos tan diferentes en este ensamble. O sea, Álvaro Rodrigo, yo con Popotes, él con Alejandro, que somos tan diferentes, son Shreks tan diferentes, son burros tan diferentes, pero eso que es lo que nos está enseñando Shrek, las diferencias, tus rarezas, tus especialidades, es lo que te da valor, es lo que te hace bello, ¿no? En este caso, como dijo Álvaro. Entonces, yo creo que también la gente puede esperar el hecho de decir de que un cambio de conciencia de que, ah, ok, creo que hay cosas en mí que tal vez no notaba, pero que valen la pena y que pueda encontrar alguien que sepa reconocerlas o que yo mismo puedo hacerlo y llamarme tal y como soy. Wow, y que es bien importante porque muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, creo que podemos aprender muchísimas cosas, además de la divertida que seguramente nos vamos a meter a partir del día 24, el día 25, dos funciones, 4 y 8 de la noche, en el Teatro Fernando Soler, ¿verdad? Teatro Fernando Soler, este, y pues ya ojalá no sabrán otra fecha como el Lago de los Cisnes, que habría otra fecha. O sea, por supuesto. Porque no, nunca está de más. Sí, sí, sí. ¿Y dónde puede conseguir la gente los boletos si todavía no los tienen? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes, redes sociales? Espacio escénico, está saturadita la línea, o sea, no la línea, el Instagram, pero si le escriben a una persona, que les voy a dar el número, no sé cuándo salga esto, pero 844-275-7948, ahí hay todavía boletos generales para las funciones de 25. Hay boletos generales para la noche y para la tarde 4 y 8. Entonces, todavía quedan poquitos y pues se aprovechen. Cualquier elenco que vean, se la van a pasar. Es que está padrísimo. Nosotros estamos juntos en el elenco. Sí, los tres. Los tres estamos en el mismo elenco. Y el otro elenco está increíble. ¿Ustedes, el 24, en qué horario van a estar? A las 4. A las 4 y el 25 a las 8. Ok, perfecto. Pero sí, quisiera sumar también a eso, los dos elencos, no es que exista un elenco principal o un elenco secundario, los dos elencos son muy buenos, de verdad, nuestros alternantes son increíbles. Y si alguien por alguna razón va a ir a los dos elencos, se van a encontrar dos obras distintas. No en el sentido de la trama, ¿verdad? Pero sí en el sentido de los personajes. De todas las intenciones. De los personajes. O sea, creo que nos complementamos muy padre porque esa construcción del personaje cada quien la hizo, obviamente siguiendo las indicaciones de nuestros directores, pero con esa idea que cada quien traía, ¿no? Y para mí me parece el complemento perfecto de los dos. Sí, son cosas distintas, pero vamos hacia donde mismo es la misma historia, pero tiene una esencia, no sé, es que no, necesitarían ver nuestros elencos. No, pues que se lancen a los dos, que aprovechen y que compren para los dos, pero ya únicamente el día 25, ¿verdad? El 25 es el que está a la venta, vaya, que el otro ha sido lo del... Lo del fina. Lo del fina. Perfecto. Pues les agradecemos muchísimo, Álvaro Rodríguez, Carlos Moreira, Máximo Montero, por acompañarnos el día de hoy, por platicarnos más acerca de esta gran obra que ya se avecina y de su paso, de su preparación y de todo lo que implicó esta puesta en escena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Shrek, el musical, si todavía no tienen sus entradas, vayan y consígalas, van a valer muchísimo la pena. Puro talentazo de aquí a través de Espacio Escénico. Así que vayan y disfrutemos de este arte que nos están regalando todos estos personajes. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.